De los temas viejitos mi compa Lacho Aunque te enamores Aunque te enamores Otra vez en mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quiera mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Aunque tú estés lejos Y que nunca vuelvas Vivirás pensando Vivirás pensando Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Aunque te hable De amor Y querrás Tu saber De mí Nada más Aunque tú estés lejos Y que nunca vuelvas Y que nunca vuelvas Y que nunca vuelvas Pero tú es eso Y cuando tenés lejos Algún Gracias por ver el video.